Música Estamos en Ticino, en el centro de la provincia de Córdoba, en la estancia Los Granaderos, que forma parte del grupo Multiagro, una mega empresa agropecuaria que hace base en el negocio de producir leche. Y está a punto de inaugurar el tambo número uno, reemplazando a otro que ya tiene 37 años. Con una buena noticia, comenzamos la primera edición de Todo Agro TV. Música La decisión de crecer en el negocio de la leche es obra en Multiagro de un visionario, que fue don Darío Toto Storani. Una persona recordada por la comunidad lechera, por su aporte innovador, y por entender que el tambo podía crecer de la mano de la raza Jersey, de un sistema flexible, y por eso no es casual que su hijo, Horacio Storani, explique por qué decidieron invertir en un nuevo tambo. Bueno, porque el tambo viejo cumplió, o sea, este no es un tambo para agregar producción, sino que es un tambo para reemplazar al tambo más viejo que existía en el establecimiento, que ya tenía 37 años, y que obviamente había cumplido su ciclo. Pese a algunas reformas menores que se le hicieron, sobre todo cuando fue cambiando el tipo de vaca de Holando a Cruz, después de Cruz a Jersey, obviamente que se fueron agregando, cambiando la espina de pescado y agregando bajada, pero bueno, básicamente, digamos, el tambo en sí, si bien se había agregado algún tipo de corral de espera más grande, piso, techo, pero digamos, el tambo en sí era lo mismo, y era muy incómodo para los tamberos, pues la fosa de Ordeña era muy angosta, y bueno, con las máquinas nuevas, todas las mangueras que se usan ahora, realmente estaban los tamberos muy incómodos, y las vacas entraban a 90 grados y salían a 90 grados. Y bueno, la verdad que no teníamos pensado hacer este año el tambo, las cosas mejoraron los últimos meses con el precio de la leche, y bueno, y se pudo terminar todo como corresponde, ¿no? O evidencia, en todo caso, la decisión empresarial de seguir escalándose, digamos, el negocio del tambo. ¿Por qué no diversificar? ¿Por qué no pensar en otra estrategia, Horacio? ¿Por qué afirmar esta? No, no, yo creo que uno tiene que especializarse en lo que uno sabe. Nosotros estamos en una zona muy errática acá, para la agricultura, la verdad que es muy errática, y sinceramente nos gusta especializarnos en lo que sabemos, nosotros ya tenemos, digamos, la mano de obra, me gusta decirlo, otros le llaman de otra forma, pero la mano de obra especializada en tema tambo, y bueno, y creo que podemos seguir agrandándonos en cantidad de animales, este tambo está previsto a que llegue, son 24 bajadas, va a haber en un futuro, obviamente, no ahora, ahora vamos a empezar con 1.100 animales, pero llegaremos a fin de año quizás a 1.250, y el año que viene queremos estar, de acá a dos años, en 1.400 animales jersey, ¿no? Y bueno, y después queremos llegar a la... Hemos llegado hace poco a las 3.200 vacas en orden, y queremos llegar de acá a tres años más o menos, a las 4.000 vacas, y ya tres años van a ser casi todas jerse, quedará alguna cruza, pero van a ser casi todas jerse, por ahí van a quedar también algunos hablando de las últimas, pero queremos llegar a ordeñar 4.000 vacas jersey. Mequia, bueno, ya vemos plasmada la obra, el tambo aquí en el multiagro, en los granaderos, en Ticino, en el centro de la provincia de Córdoba, describimos un poco lo que construyó aquí la empresa. Bueno, aquí se construyó un tambo bastante grande, después de haberlo planificado a través de un proyecto, por el crecimiento que tiene esta gente, ¿no es cierto?, tanto en animales como en producción, y bueno, después de haberlo concretado, hoy llegamos ya al final de esta obra, que en pocos días ya se va a poner en marcha. Bueno, esta estructura está proyectada para estar pasando aproximadamente 1.300, 1.400 animales por día, en ordeñes, cuenta con una sala de ordeñes para 24 bajadas, o sea, 24 más 24, con una línea media, un corral para 400 animales, un equipamiento en sala de frío, con un tanque de 30.000 litros, y bueno, con unas salidas amplias y unas entradas de fácil acceso para el buen funcionamiento de la entrada y salida de animales. Es un tiempo donde el confort animal, digamos, es más que una frase, ¿qué se ha hecho para tener en cuenta este ítem? Y bueno, primero se mide el tema de la calidad de la mano de obra de la persona que trabaja adentro, para facilitarle el trabajo, y también el acceso del animal para que sea cómodo, que no tenga que estar permanentemente girando, para que tenga, bueno, una entrada fluida, tanto en la entrada como en la salida. Hago ahora una pregunta que tiene que ver con lo general, ¿cómo está el negocio de construcción de tambos en Argentina? Habida cuenta que cerraba el 2009 con algunas noticias esperanzadoras para lo que viene. Sí, sinceramente, el 2009 es un año para dejarlo atrás, en el recuerdo, y bueno, con mucha perspectiva para el 2010, cuando ya tuvimos un par de consultitas, y bueno, todos esperemos que nos acompañen en el precio de la leche, el tiempo ya nos está acompañando, se están haciendo buenas reservas para el invierno, así que bueno, esperemos que sea el 2010 un poco mejor que el 2009. Ustedes son en la Argentina uno de los mayores constructores de esquemas de confinamiento, de vaca, dry lot, free stall, ¿cuántos hay construyéndose en la Argentina actualmente? Y ahora son tres los que se están construyendo en este momento. Pero, sí, pero hay buena esperanza de seguir construyendo más, porque hemos tenido buenas consultas, y bueno, todo depende un poquito de la parte económica del productor, y si es acompañado por el tiempo, mejor todavía. Hacemos una pausa, en instantes continuamos con más Todo Agro TV. Destacamos la trayectoria y el esfuerzo constante de la familia Storani en la lechería argentina. Héctor Abertone, Sociedad Anónima, 37 años al servicio del campo. Jornada Nacional de Cultivos Especiales, 21 de abril, Río Cuarto, provincia de Córdoba. Más información en cultivosespeciales, arroba todoagro.com.ar Saludamos y felicitamos a la familia Storani, y agradecemos la confianza puesta en nuestro producto. Alimentos Tancacha Sociedad Anónima, info arroba alimentostancachasa.com.ar Piatti es la marca número uno en instalaciones para el tambo. Reformas, ampliaciones, tambos nuevos, galpones y tinglados. Comercializa en todo el país. Tambos y estructuras SRL. Sacanta, provincia de Córdoba.